Este próximo sábado, como siempre venimos planeando cada 15 días, organizamos nuestro octavo evento que va a ser en esta oportunidad en la zona de la costanera antes de llegar a la pista de skateboard. 100 metros antes vamos a actuar sobre todo en la parte de la orilla, el lago, que hay muchas bolsas de nylon que normalmente de día no se ven, pero a la tardecita sí. Entonces vamos a actuar a hacer un operativo fino sobre todo ese sector, que son más de 200, 250 metros de extensión, más o menos. ¿Ha llegado más gente después de las últimas convocatorias que hicieron? Sí, sí, esto, digamos, cada semana siempre se va uniendo alguno a nuestra página de Facebook y que se anota como próximo voluntario. En el evento anterior tuvimos, o sea, aparte de lo que siempre vamos, que tenemos nuestra remera, hubo cuatro nuevos que se sumaron, vino gente de Córdoba también, y bueno, en esta ocasión esperemos también nuevamente que se vayan sumando más gente, ¿no? A eso apuntamos para que esto sea, impacte más, digamos, ¿no? Nicolás, ¿son más las mujeres, los hombres, los que colaboran, niños o adultos? No, mirá, hay de todos los rangos. Tenemos varios profesionales, hay profesores, hay un empresario, hay un señor jubilado de 70 y pico años que estuvo ahí juntando igual que cualquier otro. He tenido chicos de 8 años que están juntando. La vez pasada vino de Vialema a hacer una familia, era la abuela, la madre y la hija, y los tres estaban juntando, se vinieron en ómnibus especialmente para venir al evento. Este último sábado anterior vinieron dos de Córdoba que también vinieron en ómnibus, participaron y se volvieron a ir. O sea, eso es lo lindo, ¿no? De que entonces el compromiso que uno siente con la sociedad y también con estos voluntarios que con tanto entusiasmo participan, ¿no? ¿Qué es lo que debe llevar la gente para participar, digo, algunas bolsas, guantes? Yo siempre digo que son tres cosas. Guantes, si tienen, si no tienen, nosotros podemos proveerle también. Un termo con algo calentito o fresco. Y como tercer elemento, mucho entusiasmo para disfrutar la jornada, porque realmente la disfrutamos todos haciendo esta tarea. Nicolás, por último, ¿van a brindar algún tipo de charla en escuelas primarias o secundarias para concientizar sobre esto? Sí, justamente estoy preparando en este momento, coordinando con la directora de dos escuelas. En realidad son tres que vamos a dar, que ha dirigido a nivel primario. Estamos viendo si lo vamos a hacer segundo, tercer y cuarto grado juntos o por separado. Es lo que estamos viendo en este momento. Es una escuela de San Roque, de la localidad de San Roque, y dos escuelas acá de Carlos Paz. Y bueno, estamos en los detalles poniendo a punto, digamos.